Hemos ya conectado a Carlos Cuesta, director de Con España a Cuesta y director adjunto del grupo Libertad Digital. Don Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien. Bueno, ¿tú estás apretado, Carlos, por la hipoteca o regular o lo justo? Bueno, yo lo justo, pero vamos, pero comparto pecados, sí, sí, ahí estamos, sí, sí. Oye, Carlos, ¿tú cómo ves este acuerdo? Lo primero, ¿no tiene carácter vinculante para los bancos o yo no me he enterado bien? Bien, lo segundo, es que no acabo de tener claro muy bien a quién se afecta y a quién no, porque es que hay un montón de gente que se queda fuera, por la parte baja y por la parte alta también. Sí, vamos a ver, lo que han establecido son distintos niveles, uno de ellos es lo que ellos llaman capas medias, que bueno, pues en España las capas medias dependen de la zona de riqueza o de no riqueza en la que te encuentres, porque una comunidad autónoma como Madrid está en 37.000 euros de renta per cápita, es decir, lo que se ha pactado, que está por debajo de los 30.000, de hecho está por debajo de los 29.000, en Madrid no serían rentas medias. Pero bueno, claro, si lo coges, por ejemplo, en línea de la concepción, pues sí. Pero evidentemente ese acuerdo no respeta un acuerdo de defensa de una población, como llaman ellos, vulnerable, situada en la capa media y la que está justo por debajo de la media, si cogemos alguna de las comunidades autónomas, como puede ser el País Vasco, como puede ser Navarra, como puede ser Madrid, etcétera. Primer gran fallo. El segundo gran fallo es que, cuidado, de lo que se está hablando es de una especie de moratoria de cinco años en los cuales la rebaja podría alcanzar 0,3, 0,35 puntos en los tipos de interés. No se está hablando de más. ¿Eso es importante? Bueno, es importante, pero cuando estamos hablando de subidas de tipos con respecto a cuando se hicieron los créditos hipotecarios, que pueden alcanzar los dos puntos, dos puntos y medio, evidentemente no es la panacea. ¿Estoy yo defendiendo que se tenga que hacer una panacea? Vamos a ver, cuidado con esta historia. Nosotros en estos momentos en España tenemos una crisis que es una crisis de deuda y de gasto. Y tenemos un gobierno que no quiere hacer ninguna medida de recorte de deuda y de gasto. Tenemos un gran problema. ¿Tenemos además una crisis energética? Cierto. ¿La tenemos por un montón de motivos de los que se están contando? Por esos y por algunos otros que nos están contando. Por eso, nosotros hemos frenado en seco el desarrollo de la energía nuclear, cuando podríamos haber tenido un bálsamo con ella y no nos ha dado la gana porque somos todos muy ecológicos y muy tal. Y luego nos hemos cargado más de la mitad del gas barato que nos llegaba por precios pactados por tratados de amistad con Argelia. Eso no tiene nada que ver con Rusia, eso no tiene nada que ver con Putin, eso tiene todo que ver con Sánchez y el regalo del Sáhara a Marruecos. Vale. ¿Hemos hecho algo en la dirección de corregir eso? No hemos hecho nada. Eso es lo que debería estar haciendo el gobierno. A partir de ahí, las pequeñas tiritas que tú pongas en un balde que tiene agujeros por todas partes son tiritas en un balde lleno de agujeros. Entonces, mucho cuidado porque además si esas tiritas las pretendes poner muy grandes, te acabas quedando sin la caja de tiritas. Quiero decir que si nosotros tenemos una crisis de deuda y de gasto y además una energética, y forzamos demasiado a los bancos y entran en una crisis de solvencia, entonces pasaremos a combinar una crisis como la que tenemos con una como la de 2008. Por tanto, ¿entiendo lo que hace Nadia Calviño? No, no lo entiendo porque tendría que ir al fondo. ¿Entiendo que no se les apriete más a los bancos? Sí, sí lo entiendo. Y entiendo que no se impongan medidas absolutamente imperativas porque, cuidado, porque cuando te pasas de imperatividad los bancos tienen que hacer una cosa que es pasarlo a balance. Y si lo pasas a balance se dispara la morosidad. Y si dispara la morosidad tienen que poner más dinero para cubrir su posición y empiezan a reducir la política crediticia y empiezan a tener problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto es un parche, una chapucilla. ¿Pido más yo en esta dirección? No, yo pido más en otras direcciones. La gente lo que necesita es poder pagar su crédito hipotecario, no que se lo bajen con tiritas. Y eso se hace generando empleo y bajando los impuestos a las empresas y a las personas físicas y generando seguridad jurídica y defendiendo la propiedad privada. ¿Hasta qué punto puede hacer esto, Carlos, si no te robo muchos minutos, puede hacer esto el gobierno por su cuenta y riesgo y acordarlo con las entidades financieras sin que lleguen, en este caso, las autoridades competentes del Banco Central Europeo y precisamente, si esto llega un momento en el que atenta contra la solvencia del banco, diga, ponga pie en pared y no lo permita o aperciba al gobierno español? Mira, mientras que tenga este tono, que es un tono de pacto voluntario, de buenas prácticas, de vamos a ayudar a la población vulnerable, no va a haber ningún problema en el BCE ni con las autoridades europeas, no lo va a haber. Y sobre todo, además, si la magnitud al final es bajar 0,30, 0,35, de una forma temporal, entre dos y cinco años, ahí no va a haber problema. Aquí la cuestión está en por qué están aceptando y por qué están tomando la iniciativa las propias entidades financieras. Que hay que recordar que aquí se estará notando el tanto Nadia Calviño, pero lo cierto es que fueron las entidades financieras las primeras que dijeron vamos a intentar negociar esto. ¿Por qué? Pues porque estamos en la teoría Halloween, o susto o muerte. O sea, con este gobierno tú sabes que o negocias con Nadia Calviño, te anticipas e intentas frenar ataque, o como resulte que entren los de la apodadora del CSI, prepárate. Porque, de hecho, lo que pretendía Podemos era una paralización o una rebaja en la parte de intereses y en la parte de principal. Si se deja de pagar el principal obligatoriamente por normativa europea, tienen que trasladarlo como morosidad a los balances. Y automáticamente la salud financiera de la entidad empieza a irse a pique. Bueno, pues si queremos meternos en una crisis como la de ahora, más la de 2008, hagamos eso. Entonces, ¿qué es lo que les ha pasado a las entidades financieras? Que han salido corriendo a decir, mira, prefiero el susto a la muerte, obviamente. Está claro. Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital y director de Con España Acuesta. Muchísimas gracias por tus valoraciones y te envío un abrazo. Cuídate. Un abrazo muy fuerte.